Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Álex! ¡Genial! ¡Haga gol! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Joder, mierda! ¡Joder, mierda! ¡Venga, blanco! ¡Atrás, atrás, Teni! ¡Por tiro! ¡Ay, por favor! ¡Arbitro, fuera de juego! ¡Fue la de juego clarísima! ¡Y se la ha cogido! ¡Te ha salido, chaval! ¡Te ha salido! ¡Vamos, Iñigo! ¡Ahí, por favor! ¡Habar Collaborus Sofín, Intro! ¡Habarシキ! Ahora, Juan, si ahí no podías ir a la casa de de hijo Por centro, ¿te entiendes que se desesperan los chavales? ¡No! ¿Por qué te lo ponen? ¡Otro! ¡Bien, Juan! ¡Bien! Esa actitud de mala hostia... ¡Dira ella, hostia! ¡Claro que sí! ¡Hombre! ¡Es que hay que tirar! ¡Ella! ¡Col! 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 ¡Cortar eso! ¡Cortar eso! ¡Col! ¡Qué bien! ¡Qué bien se ha movido! ¡Qué bien se ha movido! ¡Pare que pasen los defensas! ¡Qué bien! Venga, que te ha perdido, arriba ya. Ado, domingo. Yo si es domingo, padre, llena a las coletarias. Venga, Dios. ¡Juega, chicos, ya! ¡Vamos a la calos! ¡Ah, Dios, Dios! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Hola, chicos! ¡Por favor! ¡Casi se la pierde!